En este primer video revelado por la Fiscalía, se muestra que a las 3 y 32 de la tarde Catalina Uribe Noguera ingresa al edificio donde se encontraba su hermano Rafael Uribe Noguera con Juliana después de haberla asesinado. Diez minutos después llega su otro hermano Francisco Uribe, quien ingresa al parecer, dicen los investigadores, preguntando por su hermano y su hermana. Sobre las 3 y 46 de la tarde se observa en la imagen cuando Francisco Uribe salta a una de las paredes para poder ingresar al apartamento donde se encontraba Rafael Uribe Noguera. En un segundo video, que para la Fiscalía es el más relevante, sobre las 5 y 30 de la tarde se observa como Catalina, Rafael y Francisco Uribe Noguera salen del apartamento, al parecer, dicen los investigadores, hacia la clínica Monserrat sin darle aviso previo a la policía quien ya se encontraba buscando a Juliana Zamboní. Pero además de esto, la niña ya permanecía en el apartamento sin vida.